Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal. Y sí, tenemos teaser de el nuevo campeón. Ahora os comento. Y ahí lo dan. Sí, en el próximo parche tendremos a Pike, ese destripador de Blood Harbor, del puerto de sangre. Y este es su aspecto, es el que salía en el teaser del MSI. Esos ojos que buscan venganza y parece que es un zombie resucitado que cayó al abismo. ¿Veis? Estaba el día en el que murió, lo traicionaron, lo daban por muerto. ¿Y podría ser un zombie resucitado? Pues parece porque fijaos en esas manos espectrales, cómo están ahí agarrando a lo que es una víctima. Fijaos en la cuchilla que tiene que se vuelve espectral al tocar el agua, el monstruo marino que lo devoró. Y lo que me llama especialmente es la lista esta que tiene, en plan la lista de Arya Stark, que tiene ahí todos los miembros de la tripulación, todos los miembros de su tripulación o del grupo de gente que conspiró contra él y le traicionaron. Este campeón, ya sabéis, iba a ser un support agresivo. Con eso de la lista posiblemente tenga una mecánica en parte parecida a la de Kindred, con el rollo de tener que cazar a alguna gente y tachar los nombres de la lista o quizás parecido al collar diente hueso de Rengar. Puede que haya algo por ahí. Y fijaos esto de que sale desde debajo de la tierra la espada. Puede que tenga una habilidad para ocultarse en ciertos terrenos y así se desplace más rápido. Algo rollo parecido a lo de Ressai, pero con un rollo distinto. Puede que aparezca de forma espectral detrás de sus enemigos. Fijaos que debajo del agua es cuando se ven las formas espectrales. Debajo del agua, fijaos aquí también, abajo a la derecha, en todos los tentáculos que parecen apresar a sus víctimas. Puede que en el río, debajo del agua de alguna forma, se comporte de forma distinta. También podéis ver aquí su aspecto, o sea, tiene como una capa de capitán, una capa abierta, con un abrigo amplio. Los mitones y esas dagas con garfio. Y si os fijáis tiene muchos sedanes. Dice que induce a los enemigos a su propia muerte, en lo que nos comentaron. Y que iba a ser supor. ¿Cómo puede ser supor esto? ¿Puede dar alguna utilidad para facilitar las muertes de su AD Carry? Puede ser. Puede ser que facilite que su AD Carry mate más, que apoye y después él se lleve la muerte. Puede que haya alguna mecánica de daño extra o de que puede pegar en forma espectral cuando un aliado pega. Todavía no lo sabemos, no es simplemente teoría y rumor. Tenemos este vídeo y la verdad, bastante, bastante guay, como todo lo que hace Rito, que últimamente está súper currado. Y bueno, por mi parte, pues poco más que añadir. Simplemente hype este martes, ya sabéis, antes que nadie. Vais a tener todas las cosas. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vidrio. Según vaya la vaina. Adiós.